Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tengo media vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Que por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta La chica, nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé My love, que te dé Hace mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay mucho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga la melancolía Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo El que produce El que produce Por siempre te amé Love you, girl, girl, girl Andas en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada mío Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada mío Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé Don't go, don't go, don't go, don't go Don't go, don't go Don't go, don't go Don't go, don't go, don't go